Nos enteramos de que en la Unki estaban haciendo un programa para darnos herramientas y bueno, nos anotamos. Nunca pensamos que se iba a dar. Ay no, nos pusimos muy contentos todos porque tenemos una lijadora pero estaba rota porque cuesta lijar un vaso, sacarle toda la parte más bruta vamos a decir y después lleva otra lija más finita que es para suavizarlo ya para el último toque. Yo la primera botella que agujerí para ser un velador era una botella de cerveza y ahí empezamos todo. Después se me ocurrió empezar a pintar las botellas porque me gusta pintar, siempre me gusta pintar. Para mis compañeros les ayuda mucho porque hay una señora que se llama Herme que ella la lijaba a mano y es muy trabajoso eso, más para una persona.